Vamos con tres informaciones del Barcelona, la primera una de buenísima de Lewandowski. La aventura de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich parece que llegará a su fin a partir del próximo 1 de julio. El delantero cuyo contrato con la institución bávara expira el próximo año, ha tomado la determinación de no extender su vínculo con la entidad y hará todo lo posible por dejar el Allianz Arena durante la siguiente ventana de fichajes. La relación entre los alemanes y el jugador está totalmente fracturada, por lo que el 9 está decidido a hacer las maletas hacia un nuevo destino. En este escenario, el FC Barcelona parte como favorito en la carrera ya que el futbolista desea probar las mieles del fútbol español. Desde las oficinas de la Ciudad Condal, tras el intento fracasado de hacerse con los servicios de Erling Haaland, han puesto la incorporación del capitán de Polonia como prioridad. El deseo de los azulgranas es concretar la llegada de una figura de primer nivel que lidere el proyecto de Xavi durante los próximos años y Lewandowski es principal candidato para ello. Ahora, el entorno del futbolista le habría lanzado un guiño a los culés que lo pondría un paso más cerca del Camp Nou. Y es que, según ha informado el periodista Gerard Romero, a través del canal de Twitch de Gijantes, el agente del goleador de la Bundesliga, Pini Zahavi, habría comprado 10 camisetas del equipo azulgrana con el nombre del jugador estampado en la tienda oficial del Barça en Paseo de Gracia durante su visita a la ciudad. De esta manera, las intenciones de Lewandowski y su entorno quedan totalmente en evidencia. El atacante quiere ponerse bajo las órdenes de Xavi Hernández a partir de la próxima temporada y harán todo lo posible por cumplirlo. Precisamente, el entrenador de Terraza es el gran valedor del 9 y ya lo habría contactado en más de una ocasión para hacerle saber que lo quiere como pieza principal en su esquema durante los tres años que le ofrecen desde el club. Pese a ello, desde Baviera no están con la labor de dejar salir a quien ha sido su estrella desde su llegada en 2013. Los alemanes sostienen la idea de mantener al futbolista que todavía tiene un año más de contrato para tratar de convencerlo a lo largo de la próxima campaña. Además, en caso de acceder a una venta, los clubes interesados tendrán que sentarse a negociar con los hermanos y pagar la cantidad de dinero exigida por el club, por lo que la operación se antoja cuanto menos complicada. El culebrón del verano no parece terminar pronto. Por tanto, buenísima la noticia de Lewandowski, vamos a hablar ahora del futuro de dos canteranos de Barcelona, de Óscar Mingueza y de Ricky Puig. Ricky Puig y Óscar Mingueza son de los futbolistas que no han conseguido ganarse un puesto indiscutible en el Barcelona de Xavi Hernández. Ello le sitúa cerca de la rampa de salida, de cara al verano, y Joan aporta lidia con una situación económica delicada, así que venderles podría ayudarles. Según Estadio Deportivo, el Real Betis está interesado en ambos. El equipo de Manuel Pellegrini ha dado un paso adelante notorio esta temporada en cuanto a estatus. Es el campeón de la Copa del Rey y ha peleado hasta el final de la campaña por un puesto de Champions League. Este no cedió porque el Sevilla cosechó un punto en su visita al Atlético de Madrid de la penúltima jornada. Aun así, firmar con el conjunto verde y blanco puede ser comprometerse con la entidad ilusionante desde el punto de vista de los dos culés. Quedaría por concretar un acuerdo entre las partes que pasará por convencer a los mandamases azulgranas con una propuesta dineraria suficiente que no tendrá que ser demasiado elevada. El valor de mercado de Minguesa es de 6,7 millones de euros. El de Ricky Push asciende a 3,6 kilos. Los dos terminan contrato en verano del año que viene, así que el Real Betis podría jugar con ello para obtener una reducción en su precio y hacerse con ellos. El Barcelona, por su parte, evitaría que se fueran en el curso 22-23 gratis. Por tanto, el futuro de los dos canteranos que podría estar en la Liga Española. Vamos ahora a hablar de Martin Bradwhite, que podría tener el futuro contrariamente en la Liga Italiana. El Barcelona tiene claro que hará una criba en el equipo de Xavi Hernández para deshacerse de los jugadores que no contarán con el entrenador en la próxima temporada. Uno de ellos es Martin Bradwhite. El delantero danés ya conoce la situación y es consciente de que no tiene sitio, de modo que buscará acomodarse pese a tener un contrato hasta el 30 de junio de 2024. Según pudo saber F, el Barcelona ya ofreció al atacante al Valencia para intentar avanzar en el fichaje de Carlos Soler, pero Mundo Deportivo también informó sobre otro posible destino. El citado medio catalán indicó que la Serie A está ganando enteros para ser la próxima Liga para el jugador danés, que en esta temporada apenas ha podido jugar después de los 42 compromisos que disfrutó en la 2020-21. En la presente breakaway tan solo lleva hasta la fecha 5 partidos, 3 titularidades, pero a su favor puede decir que respondió con 2 goles y 1 asistencia. Y es que la mejor opción sería para el danés y para el Barcelona, pero sobre todo para el jugador que saliera esta temporada pasado totalmente inadvertido, para Xavi Hernández, además de la grave lesión que tuvo que afrontar.